hey hola que tal yo soy Serge gracias por acompañarme en un nuevo vídeo el día de hoy voy desde la plaza pacífico rumbo a la rampa Cetis o su nombre real es boulevard pacífico no boulevard cucapasso nada más que todo el mundo la llama como la rampa Cetis y me voy a ir por otra ruta no voy a seguir el libramiento Rosas Marallón voy a dar ahorita vuelta a la derecha que de hecho esta estación es de las pocas que quedan y suelo echar gasolina aquí cuando nada más tengo una rayita y ya no tengo más opciones para cargar gasolina en otro lugar a ver si se alcanza a ver un mural de un Churroscuincli ahí donde está la camioneta está muy bonito siempre les agradezco a las personas que me dan el paso o si me les meto les hago como un saludo ya sea con la mano igual pues digo gracias a que no me escuchen y todo o con las luces del carro también con lo que se pueda no sé el nombre de las calles por donde vengo pero es uno de los atajos que tomo a veces o que tomaba cuando se hacía mucho tráfico por el por el otro por la otra ruta aquí a la izquierda había una iglesia creo que es una iglesia católica no sé si se canso apreciar y creo que aquí los lunes y los sábados se pone un sol de ruedas también ese señor que se ve por la banqueta a ver si alcanzo a ver el señalamiento que hizo nevado de toluca es esta calle hoy es viernes 4 de agosto del 2023 son las 7.28 de la mañana estamos a 17 grados ya tiene rato que no pasaba por aquí y ya no me acuerdo si hay baches o no qué tal la vista de la ciudad no sé si se alcanza a distinguir pues por la hora que es se ve como nublado no aquí ya le taparon porque no sabía aquí a la derecha está la casa de las ideas era como una biblioteca un espacio cultural pero siempre que paso lo veo cerrado a cualquier hora quien sabe si funciona todavía o no aquí pues tampoco no hay muchas puras casas según voy a salir por camino verde y ahorita donde estaba la casa de las ideas si nos vamos hacia arriba a mi parecer lo que he visto y escuchado y cuando han andado por ahí es la esta colonia muy peligrosa la Sánchez Tahuada y ahí dice la derecha que está un real del castillo y acueducto también ya le taparon porque había hace un bache y aquí en el alto voy a dar vuelta a la izquierda si me voy derecho también salgo donde mismo pero voy a cortar camino por acá es viernes y el cuerpo lo sabe si es cierto a mi izquierda está el centro de justicia para las mujeres del estado de baja california y también a mi izquierda podemos ver el centro comunitario camino verde por eso decía que estoy por camino verde creo que la Sánchez Tahuada es la que está abajo y yo diciendo que era la otra es esta que viene acá que si mal no recuerdo aquí a mi derecha hay una super ley no me acuerdo haberla visto antes una copel ah si, ven ahí dice Parque Sánchez Tahuada a la derecha y por ahí hay un no, no se alcanza a distinguir pero dice que Marisela va a estar el próximo 3 de septiembre en el palenque de la Feria Tijuana y por si les gusta la música de Dolidas pues vayan a cantar a mi izquierda está una Little Caesar una First Cash para que empeñen computadoras, celulares joyería, pantallas y demás un AutoZone una farmacia la más barata y a mi derecha está una gasolinera que se llama Gas Station On una farmacia Roma y pues ya cambió el semáforo por aquí pasan las calafias que van a reforma a la zapata trae salida de vehículos hay que tener precaución por este carril no me gusta ir del lado derecho porque miren ahí va siendo la calafia paradas por donde se me da la gana ya no voy a alcanzar a cambiarme de carril para pasarla porque si no voy a perder mucho tiempo cada que vaya levantando gente donde se ve la gana el chofer de la calafia 442 de la ruta Zapata Reforma y en la parte de atrás traen el escudo nacional lo bueno que bueno ya hizo su parada ahí y se fue a mi derecha está una soriana a mi izquierda una iglesia mormona a mi izquierda también un Oxxo una farmacia Guadalajara no hay mucho tráfico a esta hora porque estaban de vacaciones la mayoría de estudiantes de primarias, secundarias algunas preparatorias pero después del veintitantos de agosto que entran a clases todo esto va a estar lleno de carros a mi izquierda los mofles el gordo por si necesitan cambiarlo repararlo otro Oxxo ya hemos visto como tres cuatro creo muchos Oxxos por aquí si es Claudio o no ustedes que dicen jajaja a ver a ver cuernos chuecos cuernos chuecos esos quienes son bueno ahí el gallo nos está indicando que es muy temprano en este momento son las 7.34 de la mañana aquí en Tijuana está fresco amaneció bastante bien el día de hoy a mi izquierda van a abrir otra Pemex les digo que hay muy poquitas creo que la gente estaba quejándose porque como que no es el lugar indicado pero bueno ya saben que también esas cosas al gobierno y demás les valen a mi izquierda a mi izquierda hay un hospital por si ando en manos del riñón otro Oxxo a la derecha me voy a dejar libre por si alguien quiere dar la vuelta bueno ya alcanzo a pasar creo que como de un poco mal el celular y aquí vamos a ir al boulevardia sordaz este semáforo por casi nada creo que también aquí lo inventaron algo le hicieron porque había unos baches muy profundos y ahora no están que cortamos camino por aquí o que pues vamos a darle a ver que en este pequeño centro comercial está la postal se llama Plaza Jalisco está también un Oxxo que novedad no? a ver si alcanzamos a pasar ya no bueno bueno ahí van a ver el transporte verde y crema que supongo que va para los pinos este señor este señor tardó mucho en avientarse ya hubiera llegado hasta el carril que necesito no no me van a dejar pasar hasta allá bueno aquí me las vean si se puede voy a dar vuelta a la izquierda en la calle no sé no sé si se llama Guanajuato o Bernardo Higgins una de esas dos no creo que voy a dar vuelta a la izquierda no creo que voy a dar vuelta a la izquierda y voy a salir por la venta una casa de cambio una casa de cambio aquí a mi izquierda el dólar amaneció a 16.95 la venta y 16.50 la compra pues ya estamos a 20 grados hace rato estábamos a 17 18 ya subió 2 grados más aquí me está pegando un poquito el sol de frente ya se siente caliente el ambiente y pues aquí se los va la vida esperando en el tráfico ¿no? apenas cambió salud quién sabe quién estornudó muy fuerte calzapato a mi derecha también vamos a ver el grano de oro por eso andamos quedando tortillas totopos o algo tortillería carnicería y abarrotes por este carril porque el otro luego también está lleno de agaches muy profundos aquí a mi derecha hay un café de volada creo que no lo van a ver enfrente tiene un lugar que se llama Baja Market muy orgánico muy nice otro oxo debería de contar cuántos oxos vimos en el camino la ciudad Tijuana está llena de oxos por todos lados este semáforo también dura bastante a ver cuánto tiempo voy a perder aquí pero todavía es temprano hoy entro a trabajar a las 8 y todavía faltan 20 minutos y pues por aquí voy a salir a la Benton por aquí hay un yonke que se llama también Dakota Benton que se llama ahí necesitados a mi izquierda también hay un local de llantas aumentan decoraciones ahí tienen piso laminado persianas aquí se alcanza a ver pinturas y demás ahí viene un taxi y la ruta dice palacio carrusel 510 no sé si esté fuera de servicio porque no creo que pase por aquí también en esta parte está el cruce de ferrocarril voy a pasar sobre el bulevar Federico Benítez espero ciclistas ahora sí me voy a cambiar de carril porque luego hay gente media loquilla que se avienta donde no debe y así pues uno se protege más por este lado ahí venía ya pero más vale este lado y pues ya estoy casi por llegar a bulevares urgentes aquí hay unas escuelas pero no las voy a mencionar porque son nuestra competencia aquí ya se empieza a ver el parque Morelos a mi derecha Juan Escutia ahí con su batería bueno pues su bandera pero aquí hay que hacer el paso a veces porque luego pasan los accidentes ya vengo sobre el bulevar Insurgentes a mi derecha está el parque Morelos a mi izquierda la rampa de acceso para el lago que supongo ya debe estar el video en el canal para cuando sobre este quiero pensar si no pues ahí no lo buscan si quieren dar un recorrido por la colonia El Lago ahí están las letras de Tijuana subo varios videos de los shorts de esas letras con un audio de Pamela Chub y la gente como vivieran es bien intensa con los comentarios a mi es un audio que la verdad me da risa pero la gente se lo toma muy personal se siente como atacada yo ahí los contesto y todo pero muy muy intensos a mi costado derecho está la macroplaza y enfrente la plaza Papalote hay una Little Caesar, una Dax una tienda parisina también un banco Santander me parece un gimnasio y pues ya estamos a punto de llegar al Boulevard Cucapa Sur o a la rampa Cetius pueden ver el transporte público los taxis o de marquillas verde y crema y aquí tenemos una parada de las Calafias el transporte público y en ese tractor no sé si se alcance a seguir pero ahí viven algunas personas están los perrillos y todo bueno pues gracias por haberme acompañado en este video nos vemos en el siguiente bye bye